Siempre he pensado que el amor que más se le acerca en la tierra al amor de Dios es el amor de una mamá. Yo creo que una mamá tiene un amor tan increíble que puede dar su propia vida por sus hijos y puede hacer tantas cosas por ellos. Y yo en mi corazón tengo un recuerdo muy especial de mi mamá y yo recuerdo que desde que éramos muy, muy pequeños ella trabajó súper duro e hizo tantas cosas por nosotros. Y yo recuerdo cuando yo tenía unos 11, 10 años, ella sembró en mi vida de una forma tan increíble. Yo recuerdo que me dio unos cuantos pesos, unas cuantas monedas y yo en mi inocencia tal vez fui a un lugar y compré unos pedazos de tabla. Llegué a la casa, agarré un martillo, agarré unas tablas y yo recuerdo que yo hice mi primer guitarra. Me acuerdo que le puse como 20, 30 ligas a esas tablas y yo estaba súper contento porque yo tenía mi primer guitarra. Ella yo creo que sembró en mi vida de una forma tan, tan increíble que ahora entiendo tantas cosas. Y he escrito esta canción para ella y también muy especial para todas las mamás que van a escucharla y también muy especial a las mamás que ya no están con nosotros, que de alguna forma se fueron, que están en el cielo, pero que viven en nuestros corazones todos los días. Así que espero les guste esta canción. ¡Gracias! 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 Mil años Y quiero que estés Ausente No, no Gracias mamá Gracias al cielo Que aún te tengo Para cantarte Le pido a Dios Que te guarde Mil años Y que nunca estés Ausente Y que nunca estés Gracias por ver el video.